Amén. ¡Aaah ! ¡Aaah ! Buena suerte. Vamos a caminar. ¡Vamos a la Guitara que se lo juego! ¡Ao! 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 ¡Ap! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien, homem! Vamos a la guitarra también, estamos cansados, pero allá no para adelante. Ay, mi vida se fue mañana, al pueblo vengo a explicar con ciencia y filosofía, lo que sí es soberanía en lenguaje popular. Pues no se trata de izar en la zona lavandera, al lado de la extranjera, que trajo el imperialismo, ni hablar de patriotismo en la zona canalera. El estudio de alternativas para ampliar el canal de Panamá es tan antiguo como los años 30. En el año 39, la Administración Norteamericana del Canal de Panamá concluyó que era necesario empezar la ampliación del Canal de Panamá y que esta ampliación debía hacerse por vías de construir un tercer juego de esclusas. La ampliación consiste en construir dos juegos de esclusas, uno a cada boca del océano, Atlántico y Pacífico. Primer punto. Segundo punto. La razón que hay detrás para hacer una propuesta de ampliación descansa prioritariamente en poder atender la demanda que tenemos hoy. Y esas miras a futuro incluyen entonces la idea de que las esclusas se diseñen con unas dimensiones que permitan acoger además esta creciente incorporación a la industria de los buques llamados post-Panamáx, es decir, buques mayores que las dimensiones del Canal de Panamá. A nivel mundial para estos megaproyectos, y eso se aplica al proyecto de las esclusas, del tercer juego de esclusas, es el voraz apetito de hacer dinero, de construir lo que sea, ¿verdad? Con el objeto de recibir dinero. Que a nivel mundial todas estas constructoras andan escorreteando los megaproyectos, pero con ese fin, el voraz apetito de hacer dinero. ¡Acompaniedad! ¡Acompaniedad! Y bueno, la ampliación del Canal considero que es un gran paso para Panamá, aunque sinceramente corren en riesgo algunas de las poblaciones que están cercanas a lo que son esas áreas, ¿no? O sea, favorece los intereses del grupo que ejerce el poder en el gobierno y realmente no se está pensando en función del país, sino en función de los grupos que van a salir favorecidos por el proyecto. Bueno, me parece que algo muy importante porque, digo, ya no nos estamos dando abasto con lo que tenemos, pues, y hay que innovar y echar para adelante. Yo creo que sí, porque como ahorita los barcos lo están diseñando con un tamaño mucho más grande, mucho más anchos, yo creo que sí, es necesario para nuestro país. La empresa que supuestamente va a hacer las ampliaciones a nivel nacional es CUSA. CUSA es la empresa constructora de la familia Alemán Subieta. Alemán Subieta es el director de la ACP. Entonces, ¿es moral eso? Uno va a tener que, eso es lo que vamos a tener, ¿qué vamos a comer aquí? Cada uno va a tener que, en el pedazo de espacio que tiene en su casa, a ver qué se pone a producir, para que usted mismo produzca su tomate y usted mismo produzca, ponga a sembrar sus frijoles ahí. O sea, prepárese para lo que nos viene. En esta lucha sobre la ampliación del canal, que para el gobierno es un hecho, el papel de los medios de comunicación realmente es muy preocupante, porque no es el papel que deben jugar los medios de comunicación, que deben ser altoparlantes de la necesidad de un pueblo, altoparlantes del pueblo. Aquí están jugando a ser altoparlantes de los grupos económicos que están involucrados en este gran negociado de la ampliación del canal. Vamos a ir a un cambio, un momentito, y regresamos aquí en confrontación en radio. Tomaribel Cuervo de Paredes, aquí, regresamos en un instante. Los medios de comunicación están jugando a crear, entonces, en esa urgencia, una necesidad, un convencimiento por parte del pueblo panameño de que no importa la deuda, pero hay que hacerla porque si no este país colapsa, como si lo único que importara fuera la ampliación del canal. La cualidad de que nosotros los papás tenemos, como ustedes los hijos, entonces, si copiamos de Jesús, fíjense, Jesús, aunque nosotros somos pecadores, Él nos sigue amando, entonces, de ahí nosotros tenemos que depender, entonces. No estamos dispuestos a esperar que el agua nos llegue al cuello para entonces reaccionar. Partimos de una realidad de lucha pacífica. Sí, en vista de la propuesta de la autoridad del canal de Panamá que pretendió hacer los tres embalses, se decidió formar la organización, pero no como coordinadora campesina, sino como gran asamblea campesina en esta comunidad. Empezamos a evaluar las pérdidas que íbamos a tener, las culturas, las tradiciones, nuestros cementerios, nuestras iglesias, nuestras escuelas. Pienso que como pasó en los tiempos cuando se hizo el canal de Panamá, lo mismo puede pasar. En ese tiempo muchos campesinos se metían en un tiro, se ahorcaban para no ver perder sus bienes, para no ver cómo tenían que abandonar sus bienes. Los campesinos de la cuenca occidental pueden estar 100% seguros y tranquilos de que no va a haber como parte de esta propuesta de ampliación ningún proceso de construcción del embalse y por lo tanto ningún proceso de reubicación de las personas que habitan en la región occidental de la cuenca del canal de Panamá. ¡Pero no pendejos! ¡Pero no pendejos! ¡Abajo la ley 44! ¡Abajo! ¡Abajo la ley 44! ¡Abajo! ¡Guerra, vida y animal! ¡Todo lo quieren inundar! ¡Guerra, vida y animal! ¡Todo lo quieren inundar! Ante la afirmación del ACP de que no se van a construir los embalses y no solo del ACP sino también del órgano ejecutivo, la primera postura de Cáritas Panamá es dudar porque durante más de seis años, ya casi siete años, la autoridad del canal de Panamá le ha estado mintiendo a la población. Nuestra llegada aquí precisamente después de dos días de camino con mucho sacrificio, estamos aquí porque seguimos en defensa de nuestra tierra, de la vida y de los ríos de los campesinos. Nuestra jornada en el río de hoy es especialmente, ahora queremos darle conocimiento al nuncio apostólico como representante del Papa aquí en Panamá para que como iglesia también se pronuncien. Vemos las puertas cerradas, como que no se nos quiere abrir ese espacio para poder poner nuestras inquietudes. Alberto Alemán Subieta, y tengo pruebas porque yo estuve ahí, fue en noviembre de 1999, donde los obispos, y a presentar el proyecto de ampliación. Él afirmó, por ejemplo, frente a los obispos, cuando uno le preguntó sobre las tierras y los campesinos, dice, no hay problema, esas son tierras públicas y por lo tanto podemos desalojar a los campesinos, o sea, poner a los campesinos casi como si fueran precaristas. Pero no se puede decir, dejemos por fuera la principal fuente de crecimiento que tiene el país para dedicarnos a una actividad comprobadamente poco rentable en Panamá. La agricultura, la actividad rural, eso es poco rentable en Panamá, no tiene mucho por venir. Nosotros vivimos de la tierra, cada cuatro o cinco años es que se recuerdan de uno, por el voto, y después cuando están allá arriba, se olvidan de nosotros. Por eso me da tristeza, tanto ayuda de un gobierno, para no tener ni un real de ellos. Eso duele. Cuando el ser humano lo siente en abandono, como hoy, lo aprecian a más, como dije antes, no quiero repetir, en el tiempo de la política. El problema principal aquí es, más que todo, el tóxalo, que hay que estarle dando secuentemente la medicina. Si es un parásito por la piel, eso lo molesta mucho. El camino, la calle, no tenemos cómo hacer una buena calle, que podamos sacar productos y que no rebaje tanto. Hay veces que salgo de la casa sin un real, pero voy a cumplir lo que tengo que hacer. Yo me hallo conforme con hacer una misión para dejarles una libertad a mis hijos, no esta injusticia tan grave que está. Los lagos artificiales de agua, uno de lágrimas, el otro de desesperación, el otro de sangre. Ese sería el último. Porque, bueno, vamos a agotar todos nuestros recursos, todos los esfuerzos, y el último que nos queda será derramar la sangre. En los 50 años que ya llevo en Panamá, el campesinado sigue igual. Sigue sin vías de comunicación. De ahí cualquier necesidad urgente en enseñanza, en salud, en comercio, pequeño comercio que tienen, entonces tienen que venir a Colón, tienen que venir a Panamá. Y el viaje prácticamente les cuesta más que el pequeño negocio que pueden hacer. ¡Gada! ¡Gada! ¡Jala! ¡Gada! A pesar que estamos aún, usted me dijo también, a una cuarta del lago Gatún que deja tanto dinero. Hay gente que no se gana ni un dólar diario por semana, no tienen un sueldo ni nada, sino que tienen que sobrevivir de pequeña agricultura, pescando el pescado, pocas cosas por ahí. No será necesario construir nuevos empalces para generar más agua que necesita la operación del canal. Ya que está pensando en una técnica de piscinas laterales a las esclusas que permitirían reciclar entre el 60 y el 80% del agua que usan los barcos para pasar las esclusas. Cómo no, cómo no. Digo, si se pone en marcha el tercer juego de esclusas, van a ser necesarios embalses. Con el sistema este de las tinas paralelas, con los embalses existentes actualmente, no satisfacen la demanda. En la estrella de Panamá salieron unas declaraciones del señor, el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, en la cual decía que no se iban a usar los embalses, sino unas tinas paralelas. Pero que las tinas paralelas, que los embalses eran más baratos y las tinas paralelas eran más caras. Dicen, bueno, si estos caballeros hablan de que les resulta más caro allá y más barato acá, ¿quién les puede quitarle la cabeza en un momento dado que no vayan a recurrir el asunto de los embalses, pretendiendo que pueden sorprender a la opinión pública y que pueden sorprender a estos panameños campesinos con sus familias que son verdaderamente soberanos en este país? Ellos creen que al pueblo le pueden decir que porque sencillamente se cambiaron los calzoncillos y las medias ya tienen otro partido, pero es el mismo partido, es el mismo partido corrupto, es el mismo partido... ¿Qué tienen los campesinos y qué tiene la población para contrarrestar eso? La fuerza de ellos y muy poco. O sea, aquí viene una lucha desigual como nunca se ha dado en Panamá. Yo creo que nunca ha habido algo como esto. Señor presidente de la República de Panamá, por este medio lo invito a que escuche al pueblo, que escuche al pueblo para que le indique dónde está la corrupción en este país. Cuando usted tenga tiempo, hable con el pueblo porque su padre nos dijo, díganme lo bueno que lo malo yo lo sé. La desgracia ha sido el canal de Panamá, ha sido y será siempre, porque por el canal de Panamá nos pasó lo que le pasó a Irak por su petróleo. Esa es la gran realidad. Si van a ampliar el canal de Panamá para beneficiar a este país, bendito sea Dios. Pero si es lo mismo que estamos en la actualidad, que lo dejen como está para que no nos hagan más daño. Bueno, yo siempre he criticado que no hay un plan de desarrollo nacional, sino que un poco las cosas se han ido desarrollando un poco por las ventajas que ofrece el país. Y prevemos que en el futuro, en el país pudiese haber algún tipo de cambio, con una alianza que es lógica, entre la clase media en pobrecidad y las clases populares, que de organizarse adecuadamente, podríamos seguir un poco los ejemplos de varios de los países sudamericanos. Sin el conglomerado del canal, la pobreza sería mucho mayor. Si usted desarrolla las oportunidades más dinámicas con que cuenta el país, repito, genera más empleos, genera más recursos fiscales que puede dedicar a combatir la pobreza y a desarrollar el capital humano de los pobres, genera más oportunidades para toda la población y mejora los ingresos per cápita. ¿Saben ustedes cuánto pagamos las personas en estos cucaracheros? 175 dólares y 75 dólares mensuales, 68 balboas se van en interés, 5 dólares amortización del costo de la deuda, lo demás en seguro, 68 balboas de interés y así dice el gringo que es ayuda para la clase necesitada. O sea que no nos podemos oponer al desarrollo, pero también que nos toca a nosotros como panameños en nuestro canal, nada, nada. Vivir una vida infrahumana, después ir a calle 25, un despertar triste para los panameños, gente que han sido procesos de la patria tirados en el piso, ¿por qué? Porque no hay nada, lo votaron, quizás no llegó a obvidad, se le da, tampoco le da. De parte del gobierno no hay ayuda, primero dicen mentiras, después nunca dan nada. Vienen diciendo que vamos a ayudar y esto lo otro. Vinieron cuando la cuestión de la política, iban a arreglar todo esto y a ustedes por dónde vamos y miren cómo está todo esto aquí. ¿Cómo te han ido las niñas? ¿Tú estás con tu marido? Sí. ¿Él qué hace? El trabajo. Ah, el trabajo. Una mamá me decía, mi niño cuando tiene hambre se acuesta para no sentir hambre y se duerme y ya él sabe, ya yo le digo, no tenemos comida y él se acuesta. Y como es la mayoría de estos niños aquí. La situación de Curundú es una situación extrema, de exclusión, de mucha pobreza, mucha miseria, pobreza material, pobreza también moral. Bueno, a todo nivel. Nuestros niños necesitan mucho aquí en Curundú. Por eso, nosotras como congregación quisimos dar respuesta a esta situación tan difícil a través de la educación, a través de los niños que atendemos, tanto en la escuela y también a través de la catequesis y de la presencia que hacemos aquí en Curundú como congregación religiosa y como iglesia. Yo soy tan tuyo, amada mía, que yo no admito a nadie más. Yo soy raíz y amor sincero que cada día te quiero más. Que cada día te quiero más. El cómo se va a pagar tiene una respuesta muy sencilla. La van a pagar los usuarios. Y la van a pagar los usuarios por muchas razones. La primera, porque la ley y la Constitución de Panamá no permiten que el gobierno central adquiera deuda ni sirva de fiador de cualquier tipo de inversión que hace el Canal de Panamá. Si estamos hablando de financiar el proyecto con peajes, obviamente que estamos hablando de utilizar casi que la totalidad de lo que sería, bueno, más de la totalidad de la ganancia del actual Canal de Panamá, que anda por el orden de los 600 millones de dólares por año. Es más, ni siquiera si se utilizara la totalidad de la ganancia, se podría financiar los aproximadamente mil y tantos millones que se requieren para la inversión. Los préstamos, obviamente, causarían que el endeudamiento de Panamá ascendiese aún más de lo que ya es. Y dicho sea de paso, actualmente, Panamá tiene uno de los endeudamientos por habitantes más altos del mundo. ¡Mujer, techi libre! ¡Que tu paso sea libre! ¡Camina segura! ¡Y tu paso se apresura! ¡Camina segura! ¡Que tu paso se apresura! ¡Estamos constantes! ¡Y vamos para adelante! ¡Estamos constantes! ¡Y vamos hacia adelante! ¡La mujer que camina mejora su destino! La brecha entre ricos y pobres en Panamá es la más grande que en cualquier otro país de América Latina. Sumado a eso, tenemos un más del 20% del desempleo, una situación social que no hace más que deteriorarse, un bajón en la educación primaria, secundaria, y un desastre en la educación universitaria. Todo eso nos coloca en un estado de indefensión. Nosotros queremos tener un país donde el canal esté al servicio de nosotros, y no que nosotros estemos al servicio de un canal o quedarnos sin país, porque aquí lo que se está haciendo de un tiempo para acá es hacer que Panamá como país desaparezca, y esto cada vez es más un lugar donde vive gente, pero no estamos llenando las condiciones sociológicas o políticas para poder llamarnos país, y cuidado que ni siquiera poder llamarnos sociedad que está en un siglo XXI con el que nos toca vivir. ¡Gracias! 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 Y tenemos nuestros cultivos como puercos, tenemos nuestras gallinas, eso no tenemos que comprarlo, eso nada más tenemos que criarlo. ¡Gracias! 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 Chucurru, chucurru, chucurru. Chucurru, chucurru. Tenemos que luchar por la tierra de nosotros porque no creo que sea fácil que nos la quiten. Tengo ahí la tierra de nosotros, no es mucho, pero fincas de coco que se recuerdan que las sembró mi abuelo, palos de naranjo que las sembró mi abuelo. Nosotros vivimos ricos acá, con un río aquí que en las mañanas nosotros, por lo menos yo que agarro mi cayuco aquí en las mañanas yo salgo ahí y agarro mi cayuco, me voy a ver mi puerco, allá tirado un machetazo en el pedazo llano ese que tengo. Y eso es para mí una situación, ya estoy acostumbrado aquí y regreso, vengo de mi familia, voy al río, agarro un pescado y lo traigo y lo comparto con mi familia. Después de realizar estudios, a veces se le tornan las cosas muy difíciles a uno, al volver a estas comunidades, porque las condiciones económicas de los pobladores es bastante seria, crítica prácticamente. Lo que se cultiva aquí, lo que se produce, es algo sostenible, nada más. Y al momento que uno piense brindar sus servicios profesionales y cobrar por ellos, las personas no se encuentran en una condición para hacerlo y tenemos que emigrar a otros lugares. Por lo menos ubicar un colegio en esta área sería algo grande, porque hay muchas personas que no salen a estudiar por lo difícil, la distancia, el costo. ¡Luchamos como hermanos de esta lucha y la ganamos! ¡Que vivan los campesinos! ¡Tierra, vida y animal! ¡Todo se ha alimentado para la vida! ¡Todo se ha alimentado para la vida! Hay varias voces que dicen que en vez de invertir lo que vaya a costar la ampliación, se tomen esos dineros y se utilicen en mejorar en términos generales la situación de la sociedad panameña y definitivamente de aquellos que menos tienen. Yo le respondo al argumento de que no lo haga, guarde la plata y gaste la hora de que eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Ya ellos saben la estrategia de no atender al público. Y mientras nosotros le aceptemos la tranquilidad... Pero los campesinos afortunadamente y una gran mayoría del pueblo panameño sabe que eso no es así. Así que la ACP tiene en estos momentos un problema que para ellos aún es menor, porque para ellos los intereses están en otro lado. Pero ese problema menor lo han empezado a mirar y yo creo que eso es un avance. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya no me voy a recibir... Buenas tardes. Felicidades. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas tardes. Bienvenido, pues, aquí a la casa del pueblo. Que ustedes se pongan la mano en el corazón y miren la situación y este problema. De otro punto de vista, como cristianos, se va a buscar una realidad. Y eso fue lo que... contamos un poco con el presidente para mirar de ese punto de vista, para ver los fallos que tanto ha hecho el gobierno como ha hecho la corrupción del carácter. Estoy de acuerdo con eso con ustedes. Así que tendríamos que ver bien los numeritos, para entonces ver si vamos a entrar o no vamos a entrar. Pero para eso necesitamos hacer lo que ustedes están haciendo. Conversando. Y hacerlo con altura, ¿no? Conversando, exactamente. Si el presidente es que va a ser garante. Yo le expliqué a él que garante por cinco años o garante por una generación. O sea, el presidente tiene que saber de que dentro de cinco años se tiene que ir a votaciones y no se sabe si él va a seguir siendo presidente o no. No, él no puede seguir siendo presidente. Por esa sencilla razón, él puede decir, yo soy garante, pero ¿hasta qué tiempo? Tengamos fe, tengamos confianza, como decía Torres Gudiño, y vamos a caminar. Yo creo que es un buen inicio el que hemos tenido. Bien. Ah, bueno. Ok. Buen caminar, dama. Que Dios la bendiga. Yo le doy a mi celular. Muy buen día. Ok. Con vista a la bandera, saludos. Uno, dos, tres. Alcanzamos por fin la victoria En el campo feliz de la unión Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria Con ardientes fulgores de gloria Con ardientes fulgores de gloria Se ilumina la nueva nación Con ardientes fulgores de gloria